Música Cogí literalmente obras del siglo XIX y las repuse ahora, pero esta vez por la noche para mostrar que había mucho más detrás de esas imágenes del siglo XIX del Caribe que decía mucho más esas imágenes que lo que daba a ver como esos paisajes idílicos de playas o de junglas o de paisajes fantásticos y por eso los llamé países imaginados porque ahora los artistas ya no miran a la naturaleza o miran la historia o quieren decir algo fuerte pero yo pienso que estoy diciendo muchas cosas sobre nuestra historia en el nuevo mundo de cómo fuimos invadidos La profundidad del artista es una mirada que él hace desde su nación y desde su visión de lo que es el paisaje del Caribe y cómo ese paisaje del Caribe tiene una mirada que es la mirada turística histórica occidental y cómo es la profundidad que está debajo de él El Caribe se hizo por una gran esclavitud del mundo africano El Caribe fue una gran colonización que significó que alguien tenía que producir y fue con mucho dolor El Caribe significa también una mezcla de culturas muy importantes que están a Estados con días también en esto desde el punto de vista religioso y es lo que hace, toma todos estos elementos y sobre eso construye estos paisajes imaginados que por una parte es una contraposición entre la postal histórica occidental y lo que está sumergido sobre esto Creo que es una oportunidad única para los que viven acá en Rancagua para todos los que quieran venir a disfrutar de esta exposición totalmente gratuita y un poco conocer el Caribe a través de la obra de Eduard Duval Carríe y sus paisajes imaginados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!